Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Regina y el día de hoy les traigo otro video de maquillaje, pero antes de comenzar quiero recordarles que en la cajita de descripción les voy a estar dejando todos los productos que utilicé y también mis redes sociales por si quieren seguirme. Así que, ¡comencemos! Y bueno, el día de hoy lo que quiero hacer es un maquillaje muy natural, pero aparte quiero agregarle pecas falsas, o sea, las famosas fake freckles. Y bueno, para esto vamos a estar utilizando lo menos posible de productos, o sea, cosas que no se ocupen, por ejemplo, no sé, delineador tipo cat eye y todas esas cosas. Y bueno, primero voy a comenzar con la base. La base es muy importante para cuando quieres hacer un maquillaje natural, porque te puede dar como que un efecto, pues, cakey o te puede dar un efecto más bonito, más natural. Bueno, para esto yo voy a estar utilizando mi base. Esta es la Maybelline New York. Esta es la Super Stay. Esta base me gusta muchísimo. Esta es apta para piel mixta a grasa. Esta es la que utilizo yo, es el número 112 o Natural Ivory. Me gusta muchísimo cómo deja la piel esta base, porque no se ve como que grasosa, a comparación de otras bases que he utilizado. Te dejan la cara grasosita, o sea, ya como que va pasando las horas y se ve más grasosa la textura. Pero esta la verdad es que está súper padre, o sea, te da como que un efecto mate, pero no tanto como que para decir que se te ve la piel seca. Y bueno, esta base es de este tipo de que le oprimes aquí y sale producto. Y para esto yo voy a estar utilizándola de esta manera. Voy a inclinar mi cara para que no se haga caer la base. Y voy a hacer varios plums. A ver, aquí. Uno por aquí, otro en la frente de este lado, otro en este lado. Del otro lado. En la barbilla. Y en esta parte. Y esta la voy a estar aplicando con mi brocha de Revlon. Esta es la brochita que utilizo para difuminar mi base. Esta está muy padre, la verdad es que está súper suavecita de esta brocha. Se la recomiendo bastante. Me gusta muchísimo cómo deja la base, la textura de la base. ¡Kiara! No voy a mover la cámara. Pero bueno, no importa. Recuerden que hay que difuminar muy bien la base. Porque si no, se va a ver de varios tonos su piel. Así que también bájenla un poquito aquí. Para que no se vea como que el cambio drástico de su piel y el color de la base. Y bueno, no sé si se puede anotar, pero... O sea, no se ve como que tan cargada esta base y es lo que me gusta. De hecho, he tenido bases que apenas me las pongo y ya se siente como que trae peso encima de la cara. Entonces, pues esta la verdad es que no se siente. Y no sé si sea la combinación de esta brocha y esa base, pero la verdad es que siento que va muy bien. Y bueno, ahora voy a estar utilizando este concealer. Este es de NYX. Este es el HG Studio Photogenic. Este es el número 04. Voy haciendo este. Y lo voy a estar aplicando, obviamente, pues en las ojeras. Y lo voy a estar difuminando. Bueno, voy a aplicar este producto con mi pincel de Beauty Secrets. Este es el número B4. Es el Flat Concealer. Y ya está. Hay que meterlo aquí adentro para que... Bueno, en mi caso, tengo muy marcadas las venitas estas. Entonces tengo que cubrir... Vean, se ve demasiado esa vena, entonces tengo que cubrir con producto esas venitas para que no se vea así. También vamos a bajar un poquito del producto hacia acá. Y voy a aprovechar que como este pincel es chiquito, vamos a pasarlo aquí atrás de la nariz para que lo que haya quedado ahí de base se difumine bien. Y ahora tomando de nuevo mi brocha con la que apliqué la base, voy a estar difuminando un poquito ese concealer. Lo voy a hacer así unos toquecitos para que se combine el color de ambos. Ahora voy a estar... Vean aquí ahora qué bonita. Ay, no. Este, bueno. Denle like si vieron su super bostezo. Porque la verdad es que creo que se vio muy lindo. Pero bueno. Vamos a continuar con la sombra. Para la sombra voy a estar utilizando esta sombra que se llama Brunch. Es como un color medio terracota rosita. No sé, está muy clarito. Esta es de mi paleta Coco Paradise. De L'Oreal. Voy a estar utilizando esta de aquí. Y la voy a estar colocando por todo mi párpado móvil con esta brocha de Wet n' Wild con Brennan Rock. Tiene como su tono salmóncito. Y ahora con esta brocha de Beauty Secrets, esa es la número E12. Con esta voy a estar difuminando. Voy a agarrar también de esa misma sombra y la voy a estar difuminando. Les repito, es esta de la paleta Coco Paradise que se llama Brunch. Y la voy a estar aplicando por la cuenca de mi ojo. Vamos a difuminar y vamos a mezclar el color que ya apliqué en el párpado móvil con el de la cuenca del ojo. Y bueno, para la ceja aún estoy debatiendo si pintarlas o no. Pero bueno, las voy a cepillar por mientras con este cepillo. Este es de Milani. Este es un Brow Pomade Pencil. Este es el número 3, Medium Brown. Y este cepillo de verdad está súper increíble. Así que pues bueno, voy a estar cepillando mis cejas. Primero las voy a cepillar hacia abajo para retirar cualquier pedazo de producto que haya quedado ahí de la base. Y luego ya las voy a cepillar hacia arriba. Bueno, le voy a agregar un poco de producto porque yo sé que algunos de ustedes van a querer pintarse la ceja. Así que vamos a agregar algo de producto. Según yo ya les he mostrado antes, pero bueno, en caso de que no, yo cuando me maquillo la ceja utilizo una sombra de mi paleta Tartelette, de Tarte, que viene siendo esta. Utilizo el color Dreamer, que viene siendo este capito que está aquí, que de hecho ya casi se acaba. Y pues bueno, voy a estar utilizando esta brocha. Esta es una Angle Brush. Esta es de la marca Mix Girl. Y bueno, pueden utilizar cualquier otra brocha, con tal que sea así, para las cejas o que sea angular. Y vamos a, primero vamos a delinear un poco la base de la ceja. Como pueden darse cuenta. Eso es para darle formita, que se vea un poco más definida. Vamos a darle la forma. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero en la parte de arriba de la ceja. Cuidando no salirnos mucho de la ceja, porque se va a ver súper dramática. Y lo que queremos ahorita, pues es un look más natural. Y bueno, la vamos a rellenar. Tomando producto poco a poco. Y no se preocupen, no va a quedar así. Ahorita vamos a difuminar el producto. Y bueno, así quedaron las cejas. Pero vamos a difuminar ese producto que acabamos de aplicar con un pincel para ceja. Que bueno, otra vez voy a estar utilizando este de Milani. Igual, vamos a hacer hacia abajo. Para difuminar el producto. Y luego ya vamos a peinar la ceja hacia arriba. Difuminando la línea que hicimos con el producto. Ok, así es como van a quedar nuestras cejas. Y ahora le voy a aplicar un poco de gel. Bueno, este se supone que es para las pestañas, pero yo lo utilizo para las cejas. Porque una, el pincel está muy grande. Y dos, lo utilicé en las pestañas y se me bajaron en vez de quedar separadas. Este es de la marca Olé. Este la verdad es que me encanta para las cejas. Y la verdad es que no es caro. Creo que costó entre 20 a 30 pesos, más o menos. Y bueno, vamos a estar aplicando en las cejas. Vamos a peinarlas hacia arriba. Para que se vean más naturales. Vamos a intentar sacar los pelitos más largos que tengamos en las cejas. Aquí adelante. ¿Sí se nota? Sí, sí se nota. Vamos a peinarlas hacia afuera y arriba. Muy bien, y ahora voy a aplicar blush. Chicas, yo les recomiendo que para que se vea más natural el look, consigan un blush color naranja o con subtonos naranjas en vez de rosa. Y bueno, en este caso yo voy a estar utilizando este de Bisú. Este, oigan, se los recomiendo. Aparte que está súper barato, me gusta demasiado el color. Este es el color número 07, Terracota. Y esta es la brocha que voy a utilizar para aplicar el blush. Esta es de Wet n Wild. Y vamos a aplicarla de la siguiente manera. Vamos a aplicarlo, obviamente, en las manzanitas. Vamos a difuminar muy bien. Y vamos a meterlo hacia acá, hacia el puente de la nariz, para que se vea más natural. Y bueno, ahora creo que llegó la parte que todos estaban esperando, que son las pecas falsas, las fake freckles. Freck, dije. Las fake freckles, lo siento. Y bueno, para esto voy a estar utilizando varias cosas. Primero voy a estar utilizando esta sombra, también, de mi paleta Coco Paradise de Luré. Voy a estar utilizando la sombra llamada Coffee. Y también la sombra llamada Cinnamon, que es esta de acá arriba. Voy a estarla agarrando. Bueno, voy a estar tomando esas sombras. Voy a tomarlas por separado, o sea, no las voy a mezclar con esta brocha. Esta brocha la compré en Sally. Esta es de Face Secrets. Y bueno, voy a estar tomando, pues, la sombra, de esta manera. Y vamos a estar poniendo, bueno, colocando puntitos. Lo voy a acercar más. Vamos a estar colocando puntitos. Vamos a empezar por la nariz. Por aquí, por el puente de la nariz. Vamos a estar colocando puntitos al azar, así. Oigan, sorry, me quedé sin espacio en el celular. Pero, bueno, vamos a continuar con las pecas falsas. Vamos a seguir colocando puntitos. En donde caiga. Y los vamos a ir bajando hacia nuestra carita. Ahorita estoy aplicando puros puntitos con la sombra Coffee, que es la cafecita. Vamos a colocar las pecas hacia acá, para que sea muchísimo más natural. No solamente aquí. Igual, o sea, depende del tamaño de los puntitos, de la presión que le apliquen. Y también del pincel que estén utilizando. Y bueno, ahora voy a aplicar unos cuantos con la sombra Cinnamon, que es un poquito más rojiza. Vamos a tratar de que sean menos. Y mientras los puntitos siguen como que frescos, vamos a utilizar nuestro dedo. Vamos a pasarlo por encima de todos los puntitos. Vamos a hacer palmaditas arriba de todos, para que se difuminen un poquito. Y ahora voy a tomar este lápiz. Este es un delineador para labios. Este es de I.M. Y este es el color cocoa. Este es un color, pues, café. Y voy a estar también aplicando unos puntitos. Intercalados. Y voy a estar haciendo lo mismo. Voy a pasar mi dedo por encima de todos esos puntitos que acabo de colocar, para que se difumine. Y bueno, así es como se ven nuestras fake freckles. La verdad es que también podríamos agregar, no sé, por aquí o aquí en la frente. Pero bueno, por ahora voy a dejarlas así. Y ahora voy a estar tomando otra vez la brocha con la que apliqué mi base. Y voy a pasarla con pequeños toquecitos arriba de todos esos puntitos. De esta manera. Para que se difuminen aún más. Y bueno, así es como se ve. Y bueno, ahora voy a tomar mi enchinador para pestañas. Voy a enchinar las pestañinas. Y ahorita las vamos a poner bien lindas con nuestro rímel. Y bueno, ahora es momento de aplicar rímel. Yo voy a estar utilizando en esta ocasión dos rímeles diferentes. Esta es de prosa. Esta es la máscara con cepillo de silicón. Con la fórmula contra agua. Este es el de tapa gris. Y también voy a estar utilizando este. Que me encanta, de fibras alargadoras. Este es de IM. Y tiene aceite de hueso de mamey. Viene siendo este moradito. Hay otro, creo que en color... Ay, no recuerdo. Creo que también es gris. Que fue el que primero compré. Creo que es también, o sea, de este color gris. Con letras verde, creo. Pero sirven igual. No sé cuál sea la diferencia. No sé si nada más cambiaron el color de la presentación. Pero están buenísimos los dos. Este lo compré en Sandburns. Y me costó $35 pesos. Súper baratísimo. Y bueno, primero voy a estar comenzando con este de prosa. Lo voy a aplicar desde la raíz de las pestañas hasta las puntas. En forma de zigzag. Ok, después de haber aplicado una capa de ese rímel, voy a aplicarlo también en el otro ojo. Y después de haber terminado, voy a continuar con la otra máscara. Y bueno, ahora que terminé de aplicar la máscara de prosa, voy a aplicar la otra, la de fibras alargadoras de IM. Y esta solamente la voy a aplicar a la mitad de las pestañas hacia las puntas. Voy a irme de la parte de atrás hacia adelante y luego ya las voy a cepillar en forma de zigzag hacia arriba. Vean la diferencia de aplicar solamente el rímel de prosa y de dos rímels, el de prosa y el de IM de fibras alargadoras. La verdad es que hace bastantísima diferencia. Y bueno, en esta ocasión solamente voy a estar aplicando rímel en la parte de arriba, o sea, en las pestañas de arriba, vaya. Para que se vea muchísimo más natural este maquillaje. Y bueno, así es como quedan nuestras súper pestañas. Y bueno, ahora voy a estar tomando mi highlighter. Este es de Wet n Wild, es el número 321 B o Precious Petals. Y voy a estar tomándolo con mi dedo. Y lo voy a colocar en la punta de la nariz, de esta manera. Para que se vea muchísimo más lindo este maquillaje. Y también aquí lo voy a estar colocando. Igual con el dedo. Y un poquito en el puente de la nariz. Y bueno, ya por último voy a tomar este labial de Revlon. Este es el Ultra HD Matte Lip Color. No sé qué color es, porque le quiten la etiqueta. Entonces, pues bueno, solamente les puedo decir que es como un rosita oscuro. Y la verdad es que está súper cremosito, entonces voy a tomar muy poquito. Voy a intentar retirar lo más que pueda producto. Y bueno, este sería el resultado final. Los voy a acercar más para que vean cómo se ven estas pecas falsas. Díganme qué les parece, les gusta o no les gusta. Y bueno, este sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje. La verdad es que a mí me encantó. Nunca había hecho pecas falsas. La verdad es que esta es la primera vez que lo hago y que lo intento. Y claro que me gustó muchísimo el resultado. Así de lejos creo que como quiera se ve. Sí, sí se ve. Oigan, la verdad es que me gusta muchísimo este maquillaje. Y no, de verdad, o sea, me encanta el acabadito de esos colores que apliqué. Las pecas falsas. También la combinación de esa sombra que se ve muy natural. Y el highlighter junto con el labial. Y la verdad es que creo que este look es perfecto para cuando quieran tomarse fotos en el sol. Ahorita me voy a tomar unas. Voy a ver qué tal se ve el maquillaje en el sol. Y igual se los voy a juntar aquí las fotos. Como quiera las van a poder ver en mi Instagram que se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y bueno, ustedes díganme qué les pareció este maquillaje. ¿Les gustó o no les gustó? Lo van a intentar. No sé, si quieren compartir sus fotos conmigo, adelante. Oigan, de verdad, estoy fascinada con el resultado. Me gusta bastante. Es que no puedo, me encanta. Se ve muy bonito, de verdad. Y bueno, si les gustó el video de hoy, yo les invito a darle like, dejar sus comentarios y sugerencias. Díganme ahí si les gustó este maquillaje o qué otra cosa quieren ver en mi canal. También los invito a compartir el video con sus amigos, con sus compañeros, con sus conocidos, con quien ustedes quieran. Y también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si no quieren perderse de ninguno de mis videos. Y bueno, yo los veo a la próxima. Bye. Bye.